El primer término fue un discurso que tuvo un doble contenido porque más que una memoria del último año fue un raconto de los cuatro años de gestión del Intendente. Atento a que esta es la última presentación del Ingeniero Plasensotti en el cargo Intendente hasta el 10 de diciembre, ¿no es cierto? En ese sentido se hizo un recordatorio de todas las obras que se hicieron y de una serie de circunstancias que la ciudad tuvo que atravesar. En ese sentido yo tengo una repercusión favorable, no tengo por qué esbozar una crítica en ese aspecto. Me parece que se refleja un estilo de gestión y una forma de gestión en la cual en mi caso particular comparto muchas cuestiones, otras no las comparto, no significa que uno tenga que hacer crítica, simplemente creo que hay una orientación distinta en la ciudad que uno pretende o que hubiera pretendido de la gestión, pero bueno, en ese sentido lo que sí rescato que fue una presentación respetuosa, no tuvimos los cruces que tuvimos en anteriores discursos o presentaciones del Intendente, estaba acompañado por una serie de funcionarios y algunos otros aspirantes políticos, así que en ese sentido fue dentro del marco democrático y creo que merece todo el respeto que debe tener este tipo de presentación. Recién nombraste que en el discurso, tanto en el discurso como en la gestión del Intendente Plasensotti hubo cuestiones que compartiste y otras que por ahí no son, digamos, del agrado o no compartís la manera en la que se realizan. ¿Cuáles son esas cuestiones? Sí, yo creo que hay una visión de ciudad que uno pretendería que sea distinta. Me parece que hay una visión de ciudad que es mucho Estado municipal y poca presencia de privado. Yo quisiera un Estado municipal, una ciudad que tenga mucho más presencia de la parte privada, de actividad privada que de presencia del Estado. Me parece que el Estado termina siendo un eje abarcador de todas las actividades de la ciudad y que eso tiene cosas positivas y cosas negativas. Uno de los ejes de campaña nuestro va a ser que esta ciudad hace 30, 40 años atrás con un presidente comunal tenía un desenvolvimiento económico muchísimo más intenso que lo que tiene hoy con una presencia tan fuerte del Estado. Me parece que hay que potenciar otra vez al sector productivo de la ciudad dándole espacio, dándole cabida y no tanto presencia del Estado. Es una visión, un criterio que uno tiene y el cual voy a hacer eje un poco en la campaña por la cual pretendo llegar a gobernar la ciudad a partir de diciembre de este año.